La noche estalló en pedazos, no hay nada ya más que hablar Solo queda terminar, las sirenas cantan, rompen el silencio, ¿qué hay en la habitación? Todo ha terminado, nada es para siempre, es solo un principio y un fin Quizás fue el destino, no sé qué pasó, solo el fuego en nuestros cuerpos derritió Solo queda el recuerdo, de todas esas noches, en que hacíamos el amor Todo ha terminado, nada es para siempre, es solo un principio y un fin Nada es para siempre, todo ha terminado, es solo un principio y un fin ¡Gracias! 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 El viento ha escapado, la luna me ha besado, y me dicen que se acabó Todo fue muy bello, casi como un sueño, para que fuera realidad Todo ha terminado, nada es para siempre, es solo un principio y un fin Nada es para siempre, nada es para siempre, todo ha terminado, es solo un principio y un fin ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.